No sé si todos saben lo que significa tener el saltén agarrado por el mango. Es como el Señor de tu vida está en la cúpula del barco, está con el timón en la mano y Él es el que dirige tu vida y tu destino no lo tiene, aleluya, el espiritista en la mano, no lo tiene el gobierno en la mano, tu destino lo tiene Dios en la mano. Por eso tú tienes que sentarte a esperar, aleluya. Y yo siempre uso a David como ejemplo de paciencia, porque una de las cosas que dijo David fue pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi oración y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del fanguero, del lodo cenagoso. Por eso aunque todavía estoy esperando, fieles son sus promesas y aunque mi vida esté pasando de prueba en prueba, aleluya, de dificultades en dificultades, de aflicción en aflicción, ya hay una palabra que yo escuché de parte de Jesús que dijo en el mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Mi corazón no sabe bien tema del sexto disco que Dios me está permitiendo grabar. Ahora adelante, gloria al Señor. ¡Aleluya, gloria al Señor! Tengo su encofección, el Señor está en control. ¡Aleluya! Como pasan los años viviendo pruebas sobre pruebas Jesús mismo nos lo dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. ¡Aleluya! Es en medio de esas pruebas que el enemigo se aprovecha que el enemigo se levanta a susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás que no le creerá Mi corazón lo sabe bien lo sabe bien aunque sea lo contrario aunque mis fuerzas se queden en mi vida y mi alma me está llena en mi Dios Esperaré ¿Cuántos van a esperar en el cielo? Espera que te conviene Sí, Señor ¿Cómo pasan los años? Amado hermano Viviendo pruebas sobre pruebas Jesús mismo nos lo dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas ¡Aleluya! ¡Y es el mario de esas pruebas! ¿Sabe qué? Que el enemigo se iluce se levanta contra ti contra tu casa y quiere susurrarte y te susurra se susurra en el oído que lo que Dios a ti te diga No lo verás que no le crea pero ¿Cómo le vamos a responder? Mi corazón lo sabe bien ¡Aleluya! 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 Sigue caminando 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 Sigue caminando